Yo soy Juan Luis Guerra y este noche hacemos una fiesta en Yo Soy. Yo soy Juan Luis Guerra y este noche ha sido una fiesta en Yo Soy. Yo soy Juan Luis Guerra y este noche ha sido una fiesta en Yo Soy. Yo soy Juan Luis Guerra y este noche ha sido una fiesta en Yo Soy. Yo soy Juan Luis Guerra y este noche ha sido una fiesta en Yo Soy. Yo soy Juan Luis Guerra y este noche ha sido una fiesta en Yo Soy.